Se va a alargar la carrera, atención, se largó, se largó la carrera, ahí van, ahí van avanzando Marcos, 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 Marcos que toma la punta, llega a la chicana, a ver, Orteli va por afuera, le va a alcanzar, no, no le alcanzó a Orteli, y ahí están entrando un reta que viene pegadito a él y Orteli que ya muestra la trompa, que quiere la punta de la carrera, vamos a ver, salen acelerando por arriba del piano, usa todo el piano Orteli, estamos sobre el auto de Guillermo. Cuando impacta, atención, el auto de Fabián Hermoso, impacta también contra las gomas y la pared, hoy nuevamente, ayer fue en clasificación cuando se viene Orteli, atención, se viene Orteli, se viene Guillermo, vamos a ver, se mandó y lo pasó, lo pasó a Marquitos, ahí lo está peleando el auto para mantener la primera posición, se va Marcos, se va Marcos, se fue afuera, se fue afuera un poquito Marcos, perdió el segundo lugar, que quedó en manos de Ochonero, ahí va Ochonero por arriba de los pianos, le pegó feo al piano, le pegó feo a la trompa, pero mantiene el segundo lugar de esta clasificación, entonces cuando Ochonero, uy, mirá, se va, se va, se va, se va, se va, se va, ahí Marquitos va a tratar de aprovechar, entrar, entró muy cruzado, tuvo que pasar por el medio de la isla, Marcos va por afuera, tratando de pasarlo, Ochonero perdió algo de ritmo, se rompió también la trompa del lado, delantero derecho, pero sigue acelerando, tratando de mantener la posición, me parece que Marcos, ahí, 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 mirá, Marcos, que se tiró con todo, y queda en la segunda posición, a ver los tiempos de vuelta, a ver las diferencias entre los punteros, ahí salen, cuando el gurí viene lento a boxes, la recta, viene Marcos, viene Marcos, viene Marcos, se le puso la cola, la recta, vamos a ver si pasa la punta, me parece que sí, ahí están, llegando los dos, Chebolé, Marcos, 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 Di Palma, es el nuevo puntero, también lo vemos del autor, Telly. El de Arrecifes y el de Salto, los dos que van a salir sobre la recta, ahí están los dos, Chevrolet, van avanzando, el primero preparado por Pablo Satriano, el otro por Pedersoli, allí están los dos, arribando a la primera chicana, estamos sobre el auto. Por arriba de los pianos, no perdonan nada, Orteli, que va a segundo, y el puntero... ...que se bloqueó una goma, y, bueno, empezó a levantar temperaturas, y hubo que entrar a boxes de sí o sí. Claudio Alonso. Allí tenemos a los dos punteros, siguen luchando, siguen luchando, entonces, ahí tenemos a las dos máquinas, van a cumplir 14 vueltas de carrera, sigue la pelea por la punta, ahí está Ocho Nero, me parece que tiene un problema, me parece que venía muy caído sobre la derecha, no, me parece que es la trompa, allí tenemos a Orteli, a ver, a ver qué pasa ahora, se viene, se viene, se viene, se viene Orteli. Marcos, que quiere volver a la punta, Orteli lo pasó en la succión con todo a Marcos, tiene un poco de pasto Marcos, lo veíamos desde la cámara, y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, está en la punta, otra vez Marcos, pero la lucha sigue, siguen los dos adelante, los dos parejos, vamos a ver, viene la chicana, viene la chicana, a ver qué pasa, atrás no hay nadie, a ver qué pasa ahora, vamos a ver quién entra adelante, Marcos, Marcos, porque tenía la cuerda, Orteli tuvo que levantarlo, vimos desde el auto, con el auto de Guillermo, vamos a ver entonces, ahora en la próxima chicana, en la próxima curva, en la próxima recta, en el próximo curvón, porque en cada uno de esos lugares, seguramente van a luchar estos dos protagonistas, espectaculares de la carrera, ahí van los dos Chevrolet, de acuerdo, ahí lo tenemos, estamos sobre el auto de Pichiglesias, vemos el auto, en este caso de Tito, Besone, ahora volvemos a la punta, allí está, ahora, Orteli adelante, Marcos, Marcos está segundo, Orteli que volvió al primer lugar, consiguió la punta de la carrera una vez más, pero allí están los dos tan juntos, que en cualquier momento Marcos puede volver a intentarlo, el que pasó de largo por la chicana, con algún problema en la rude, ahí vienen, viene otra vez Marcos, viene Marcos, viene Marcos, otra vez que quiere meterse, por la cuerda no va a poder, intenta por afuera, la plena aceleración de los dos, van a buscar la chicana, buscamos a los dos primeros, ahí vienen los dos, a ver, no le va a alcanzar a Marcos, no le alcanzó a Marcos, y en este caso la cuerda era de Guillermo Orteli, sí, dale, se le va, se le va, espera, espera, se le fue un poco el auto, Orteli, tuvo que levantar Marquitos, a ver qué pasa ahora, la nueva chicana otra vez, todo se mantiene igual, sí, dale. ¿Tener precauciones con los neumáticos, los frenos con algo en especial? No, no, el auto va todo bien, es una carrera evidentemente muy dura, era lo que estaba previsto, son dos autos de muy buen nivel, y bueno, creo que vamos a tener una carrera bárbara hasta el final. Pablo Satriano, salió más acomodado, salió mejor armado Marcos, y por eso está adelante, usted lo vio en la chicana, le costó, salió muy de costado el auto de Orteli, perdió el ritmo, y entonces Marcos consiguió otra vez la punta, ahí están llegando, superando a más que las retrasadas, en este caso el auto del bajito Llanar, allí vienen los dos primeros, siguen luchando de manera espectacular. Recordemos que Marcos Di Palma triunfó en la primera del año, que no necesita el triunfo, pero sí los puntos, Brauzi, Lavar y Fontana y Ollanar completan los 30 de adelante. Atención, vamos a ver si la succión le permite a Orteli otra vez ir adelante, ahí salieron los dos autos, la recta principal, vamos a ver, estamos sobre el auto de Guillermo. Y otra vez entonces, la succión le permite a Guillermo Orteli tomar la punta de la carrera, Marcos, que ahora está segundo, y que va a buscarlo nuevamente, ahí están en la chicana, escuchamos el motor, ahí mirá, se le ponen un poco de costado a los dos porque tienen que usar el piano para tratar de doblar lo más rápido posible, casi cortando un poco ahí, va Marcos otra vez, va Marcos otra vez, le quiere ganar la cuerda, antes de la recta para entrar adelante en la chicana y ya está, ya está adelante otra vez Marcos Di Palma, pero Orteli va, busca Orteli pasarlo, la cuerda es de Marcos, lo mira, y Marcos, Marcos que sigue adelante, ahí no pudo hacer nada, no le alcanzó Orteli, ahora está tratando de aprovechar la succión de Gustavo Fontana, Marquitos Di Palma, y entonces aprovecha esta circunstancia para escaparse un poco de la máquina de Orteli, atención, se viene, se viene, se viene Ochoanero, se manda por la izquierda, no, se tira a la izquierda para tratar de tapar la cuerda, y ya el Orteli lo están pasando a Fontana, se viene por la derecha, atención, se acercan todos, se juntan los tres primeros, sobre la parte final tenemos 19 vueltas, ¿cuánto falta Daniel? Una vuelta y fracción solamente para el final, una vuelta y fracción y atención, atención porque la succión puede hacer que la punta cambie en la última vuelta, así dale. Quiere lograr el segundo triunfo de este año, Orteli quiere lograr el primero, y ni le digo Ochoanero, ¡ahí se le va a Marcos! Se le fue mucho de costado también a Orteli por el pasto, perdió una gran posibilidad a Orteli también, porque se le había cruzado mucho a Marcos, y ahora sacó una diferencia más o menos importante, entran en la última vuelta, último circuito de la carrera de Rafaela, una carrera más espectacular, ahí vienen, la última vuelta podrá, podrá Orteli acercársele al puntero, podrá Ochoanero meterse en esta lucha espectacular, a ver, van a buscar la última chicana, Marcos adelante, parece que se la va a llevar él, vamos a ver si es así, salió bastante prolijo, la diferencia más o menos importante, va a ganar Marcos, va a ganar Di Palma, Marcos Di Palma se lleva la carrera de Rafaela, la sexta del año, va a ganar Marcos Di Palma, va a ser segundo, tercero, pero va a ganar, ganó, ganó Marcos Di Palma, segundo, Guinter Porteli, ganó Marcos Di Palma,